... Todo el mundo lo ha visto, pues obviamente recomendaciones por parte de las autoridades del Ministerio del Interior en cuanto a que se amplíen las medidas preventivas, ya nos hemos reunido, el otro día hubo una reunión de coordinación de la Comisión de Coordinación de la Junta Local y se decidió poner separaciones físicas que ya están puestas o se estaban poniendo esta mañana, en las zonas peatronales del lirario donde más aglomeración de personas hay como por ejemplo el paseo, de lejos tanto arriba como al final, la correda de San Marcos, en aquellos puntos donde solamente hay peatones y que vemos que si alguna persona que es enajenada y que quiere hacer mucho daño, pues entra con un vehículo y atropella a todo el que encuentre por delante así que eso ya se ha hecho, con lo cual los ciudadanos que entiendan que si eso supone alguna molestia para alguien que piense que se hace en beneficio de todos los ciudadanos y como para mejorar su propia seguridad Gracias. 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 Gracias.